¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una guía completa de Timo, pero antes de seguir, deciros que hago coach privado de clases de LOL para aquella gente que esté pillando un L o esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame o su macrogame. También deciros que hago directo casi a diario, ¿vale? Donde sorteo cofres y llaves para todo el mundo y West, LAN y LAS. Si quieres saber más información respecto a las clases de LOL o a los directos en la descripción tenéis toda la información, pero podéis preguntarme también por ello en las redes sociales, en mi canal de Twitch, donde queráis, ¿vale? Incluso en mi grupo de WhatsApp. Y también muchas gracias por vuestro apoyo con el tema de los likes, los comentarios y compartir el vídeo con quien creáis que le pueda rentar. Así que nada chicos, un placer y ¡vamos a darle! Vale, vamos a ir con Timo y empecemos con las habilidades con su pasiva. ¿Tú te quedas quieto? ¿Se queda invisible? Sí que es verdad que es al 1,5 segundos, ¿vale? Como veis, se queda invisible. Entonces no te ven. Evidentemente si está cerca del enemigo y te haces aquí invisible, pues ahí sí te ven haciéndote invisible y saben que estás ahí. Así que, pero si estás fuera del rango de visión, te haces invisible y si el enemigo pasa no te ve. Eso sí, una vez te muevas, a la mierda invisibilidad. ¿Qué pasa? Lo bueno es que si tú te haces invisible dentro de la maleza, puedes moverte en invisible en la maleza. Pero en la misma maleza, si quiero ir a esta otra, pierdes la invisibilidad. Deciros también que al salir de la invisibilidad consigue velocidad de ataque, ¿vale? Como veis aquí, factor sorpresa. Entonces tus básicos tienen más velocidad de ataque y esa velocidad de ataque es aumentada cuanta más velocidad de ataque base tenga a Timo. Por otra parte tenemos la Q. Tiene todo este alcance, ¿vale? Y se lo lanzas a un enemigo y lo que hace es que le ciegas. ¿Veis este ojito así? Lo que significa es que todos los básicos de ese enemigo no te dan, fallan. O sea, si esto es una habilidad perfecta contra personajes AD, de daño de ataque. Porque tú se lo lanzas a un ADC, por ejemplo, un Caitlyn o Lucian, y entonces le jode bastante, ¿vale? Porque todos los básicos que den los fallan durante lo que dure la Q, ¿vale? Cuanto más nivel más dura. Pero luego está la W, que de por sí la pasiva es que Timo corre más fuera de combate. Así que es verdad que, por ejemplo, ahora mismo él de por sí corre más, ¿vale? Cuando entra en combate, corre menos. Y cuando le atacan, también se le va la velocidad de movimiento. Entonces la cosa es, cuando pasan 5 segundos, vuelve a tener esa velocidad de movimiento, ¿vale? Luego tiene la W, ¿vale? Que como veis, tú la activas y tiene más velocidad de ataque, ¿vale? La pasiva siempre está. Y luego al presionar la W, pues corre más. Y en cuanto a la E, la E es una pasiva, ¿vale? No se puede quitar, no se puede desbloquear. Una vez te lo subes, la tienes. Y todos los básicos se envenenan al enemigo, ¿vale? Un solo básico y le sale veneno al enemigo y le vas haciendo daño mágico. Cuanto más daño mágico tenga Timo, más daño hace este veneno, ¿vale? Y por otro lado tenemos la R, ¿vale? Así que es verdad que la toma a nivel máximo. Entonces tiene mucho alcance, pero bueno, suele tener un poco menos. Y entonces lo que hace la R es tirar una seta, ¿vale? O sea, tú tiras una seta, tarda un rato. En cuanto a hacer el dibujito ese que habéis visto, la brillantez, como cuando se hace invisible Timo, es cuando se hace invisible la seta. Evidentemente, si tú pones aquí la seta y el enemigo está aquí, ha visto que ha puesto una seta. Aunque luego sale invisible, sabe que hay una seta por ahí. Pero si tú, por ejemplo, pones una seta en estas hierbas, dentro de estas hierbas, pues evidentemente, todo enemigo que pase o la pise, se verá ralentizado, le haces daño mágico, le envenenas también y el daño es en área. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, pongo a otro enemigo aquí y tiro una seta, cuando se coma la seta, efectivamente, hago daño a ambos, ¿vale? Tiene bastante rango la seta. También deciros que tú, si te pones una seta aquí, a la hora de poner otra seta, si la pones justo encima, lo que hace es rebotar, ¿vale? Entonces, esto está bastante bien para en fase de líneas. ¿Por qué? Porque imagínate que has puesto la línea, está el dominion aquí y quieres farmearte soleada. Tienes miedo a que te venga el jungla enemigo. Entonces, pues bueno, usa las setas, la va posicionando lejos y los dominion se van comiendo las setas. Entonces, dependiendo de dónde estés, es como la tiras. Por ejemplo, si tú estás aquí y la tiras más o menos aquí, va a saltar para allá. En cambio, si te posicionas aquí, pues va a ir hacia donde está la otra seta. No tiene mucho más. También deciros que eso, el camino de seta lo podéis hacer. Si yo tiro una seta aquí, va a rebotar a esta, va a rebotar a esta y va a rebotar, ¿vale? Evidentemente, aquí hay un terreno, entonces se queda ahí medio pillada la seta. Pero así funciona, Timo. Muy importante la colocación de las setas en el minimapa. Yo suelo colocarlas en sitios por donde me puede venir la jungla, como por aquí, por aquí, por aquí. Importante, ¿vale? Mucha gente pone una seta aquí y otra aquí, y otra aquí, y otra aquí. No pongáis las setas tan juntas. ¿Por qué? Porque la seta tiene, a la hora de pisar la seta, cuando el enemigo la pisa, tiene un timing de envenenado, de ralentizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la pone muy junta, si se come esta y rápidamente esta, es como que no aprovechas ese timing. En cambio, si se come esta seta, le envenena, la ralentiza hasta el sigue andando, y justo cuando se le acaban los efectos, pisa esta seta, vuelve a estar envenenado, vuelve a ralentizarse, etcétera, etcétera. Y dura, pues, cuatro segundos, creo que son más o menos. Entonces, por eso mismo, las setas os aconsejo dividirlas un poco. Por ejemplo, esta de esta, esta de esta. Por ejemplo, pues, puedes poner setas para dar visión, que es muy importante eso. La puedes usar a modo de ward. Por ejemplo, aquí, yo sé, gracias a esta seta, si el jungla enemigo pasa por aquí, si se está haciendo el red, es información muy buena para ti y buena para los aliados. Así que también jugar con las setas con cabeza, ¿vale? Ponemos las setas a modo de visión, ya no solamente por joder al jungla o por joder a quien sea, sino para tener también un poco la visión y el control del mapa. Por eso mismo, las setas de Teemo son la hostia, no las subestiméis. Los combos de Teemo no es que sean muy complejos, pero vamos a ello, ¿vale? Este sería dar un básico, activar la W. El tema de activar la W depende de si quieres seguir al enemigo, si necesitas esa velocidad de movimiento o si no, no hace falta. Pero muy importante, ¿vale? Justo antes de lanzar la Q, intenta lanzar un básico. ¿Por qué? Porque hay cancelación de animación. Justo al lanzar un básico, lanza la Q rápidamente y ahorras unos segunditos de nada. Bueno, unos segunditos, unas milésimas. Pero ya sabéis que todo eso ayuda. Este combo está más enfocado a sales de la invisibilidad, justo al salir de la invisibilidad das un básico y tiras una R, porque la gente no se lo suele esperar y por ahí hay cancelación de animación. En cuanto lanzas el básico rápidamente, tiras la R. La W, eso ya como tú quieras, ¿vale? Depende de cómo te venga de bien la velocidad de movimiento. Das básico, básico y la Q, ¿vale? En sí el tema de la Q, ¿por qué la lanzas tan tarde? Pensad que muchas veces pillas al enemigo desprevenido. Pillar al enemigo desprevenido, porque de repente aparece el timo de la nada, dejas al enemigo como un poco pillado, ¿no? Entonces aprovechas el ralentizado de la R, y ya cuando el enemigo te vaya a disparar o a golpear, tiras la Q, ¿vale? La Q no es tirarla por tirarla. La Q tenéis que estar muy atentos a cuando el enemigo te vaya a golpear con algún básico, es cuando tenéis que tirar la Q, porque ciegas al enemigo y entonces fallan los básicos. Es una de las iniciaciones de timo, ¿vale? Inicias con la W, sales de la invisibilidad con toda la velocidad, lanzas una R a quemar ropa, ¿vale? Sí que es verdad que la R, una vez tiras la R suele tardar un poco en activarse, pero bueno, muchas veces si pillas al enemigo desprevenido suele a veces comérsela, ¿vale? Se la come y entonces pues nada, se ralentiza, le haces daño, le envenenas y demás, y entonces aprovechas la distancia que te da ese ralentizado que tiene para ir jugando con él e irle dando básicos. En este combo, ¿vale? Se aprovecha el tema invisibilidad y el flash básico Q, porque esto suele ser uno de los combos típicos que se suele usar con timo para que llegue antes el básico y la Q al enemigo y que no se lo espere y aprovechar así la velocidad de ataque de la pasiva, ¿vale? Digamos que es más que nada, cuando timo tiene poca vida, el enemigo le tiene poca vida, este combo es muy rápido para eso, llegar para y meterle todo de uno e intentar matarle en cuanto antes. Este combo es bastante extenso, ¿vale? Sales de la invisibilidad, tiras una seta y gracias a esa seta pones otra, entonces ya sabéis el efecto rebote de la propia seta gracias a cómo funciona la R y es como que inicias, ¿no? Gracias a la segunda seta. Es algo así como para enseñaros el alcance que tiene el tema de las setas y cómo podéis jugar con ellas, porque imaginaos que estáis en el bush y desde el bush, desde las hierbas, tiras una R. Esa R no la avisa el enemigo, pasa el enemigo, no está cerca de esa seta y puedes aprovechar el segundo lanzamiento de la R para llegar al enemigo, ¿vale? Gracias a la primera seta, el rebote. Y entonces ya haces el combo de siempre, ¿vale? Y le metes todo el daño que puedas. Y ya sabéis, para cancelar la animación antes de la Q, un básico, siempre. Así es como se maximizan las niveles de timo, se maximiza la E, de ahí la Q y por último la W y la R siempre que vais al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. En cuanto a los summoners con timo se suele jugar con flash y prender, ¿vale? Pero sí que es verdad que puedes jugar con flash y teleport, no le va nada mal teleport. Incluso hay gente que juega con flash y fantasmal, aunque teniéndolo W de timo yo lo de fantasmal lo veo un poco me... Prefiero destello y prender si vas agresivo y si vas a jugar un poco más safe y más defensivo o con más cabeza a la hora de pulsar líneas y tal, el teleport viene bastante bien. Vamos a ir con las runas más utilizadas en meta actual con timo, ¿vale? Se suele comenzar con precisión estrategia ofensiva, ¿por qué? Haces daño a un enemigo, los ataques básicos consecutivos hacen más daño, ¿vale? Daño adaptable y aumenta tu daño infligido en 8% hasta que salgas del combate. O sea, esto viene muy bien por la pasiva de timo, el propio veneno de la E. Entonces es eso, ¿vale? Digamos que con esto potencias mucho el daño pasivo de timo. Se nota un montón. De ahí triunfo, ¿vale? Al derribar a un enemigo y demás, recuperas vida y encima ganas un poquito de oro. Pero no está nada malo. Por otra parte, estaría leña de aceleridad. Cuanto más velocidad de ataque, mejor. Sobre todo por el tema de la pasiva, como os comenté antes. De cuando sales de la invisibilidad. Y por otro lado, la última batalla, ¿vale? Haces más daño cuanto menos vida tengas. Timo es muy troll. Entonces, muchas veces, tiene poca vida. Tiras la W, te escapas, ralentizas al enemigo con una seta, le sigues jodiendo desde la distancia. Entonces, digamos que juega muy bien cuando timo tiene poca vida. Al igual que si timo tiene poca vida, vas poniendo setas y al enemigo se la va comiendo, le vas haciendo más daño también. Entonces, suele tener mucha sinergia. Por otro lado, estaría corte, que está relacionada contra tanques. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, pídate corte. Y golpe de gracia, por si el equipo enemigo tiene un personaje muy squishy, que aguante poco. Pues entonces, golpe de gracia, porque les hace más daño. Por otro lado, estaría las runas de valor. Coraza ósea, ¿vale? Tras recibir daño a un campeón enemigo, los siguientes tres hechizos o ataques de él te inflingen menos. Cosa que está bastante bien, sobre todo con un personaje comotivo. Que entras, das unas óseas, te lanzan dos o tres habilidades y ya está. Y luego, por otro lado, crecimiento excesivo. Vas matando minions y terminas consiguiendo más vida máxima. Y en la chiquitita, velocidad de ataque por el tema de la pasiva. Fuerza adaptable para tener más AP, más daño mágico. Y por otra parte, progresión de vida. Cuanto más avance la partida, más vida tienes. Por otro lado, estaría estas otras runas, ¿vale? Que son más para jugar con un timo menos agresivo y más de aguante, ¿vale? ¿Por qué? Porque está agarre el perpetuo. Esta runa está más orientada a... Tú vas farmeando, vas farmeando, vas farmeando. Y de vez en cuando, pokeas al enemigo, al campeón enemigo. Entonces, ¿por qué? Porque esto se reactiva cada cuatro segundos en combate. Y entonces, inflige más daño. Te curas. Y consigues más vida máxima, ¿vale? Entonces, esas tres es como tú estás farmeando y en cuanto se te active la garra, das un básico al enemigo. ¡Pah! Y sigues farmeando, pero tienes esa... Le hace más daño, te curas, tiene más vida máxima y tú sigues farmeando. Entonces, está bastante bien para el sustain en línea. El otro es más agresivo. La otra runa está más para sustain. Por otra parte, demolición, ¿vale? Esta está 100% orientada a pusear, romper la torre y cuanto antes. De ahí iríamos con Corazaosa, que os lo apliqué antes, ¿vale? Para aguantar más del daño de un mismo campeón enemigo. Y crecimiento excesivo, más de lo mismo. Para tener más vida máxima. Pensad que esa runa está más orientada a un timo para aguantar un poco más en línea. Y luego, por una parte, estaría brujería, trascendencia, aceleración de habilidad. Cuanto antes tengas las habilidades, mejor. Y lo bueno es que con el nivel 11, con el derribo de un campeón, cuando matas a un campeón, reduces el enfriamiento restante de las habilidades básicas. O sea, la Q, la W, la E. Y quemadura, ¿vale? Esta me gusta mucho con timo por el hecho de que tu siguiente impacto de habilidad prenda fuego al enemigo. O sea, imaginaos, el veneno de timo más fueguito. Es como un doble veneno, está guay. Y sobre todo, cuando pisan setas. Cuando pisan setas, también se activa quemadura. Entonces, si tú pones una seta y estás lejos, cuando pisan esas setas, se activa esto. Entonces, les hace más daño. A mí me gusta bastante con timo. Y por otra parte, las pequeñitas. Velocidad ataque, como siempre. Luego, progresión de vida y progresión de vida si quieres ser más tanque. Y por otro lado, tendríamos a timo support, ¿vale? No es que lo aconseje mucho, pero aquí os va. Se suele pillar dominación, cosecha oscura, ¿vale? Cuando el campeón enemigo tiene un 50% de vida o menos, le sale una especie como de estela roja. Tú le das y cosechas ese alma, ¿vale? Es como una especie de alma. Cosechas ese alma y como pone aquí. Haces más daño y vas como aumentando el daño. Es como tú vas cosechando almas y vas aumentando tu daño. Y llega un momento en el que, pues, hace más daño de lo habitual. No tiene mucho, ¿vale? Más que nada para ir pokeando y estar muy atentos a cuando el enemigo tiene menos del 50% de vida. La estela del alma de los enemigos se ve bastante, así que... Por otra parte, golpe abajo. Haces más daño a aquellos personajes que tengan, pues, efecto de control. Como, por ejemplo, el ralentizado. El ralentizado de la R, por ejemplo. Cuando el enemigo está ralentizado, le hace más daño. Luego, colección de ojos, ¿vale? Cuando vas matando enemigos y vas escalando y haciendo más daño. Y cazador definitivo, ¿vale? La definitiva tiene más aceleración de habilidad. Tienes antes la R. Al igual que luego las demás habilidades, ¿vale? Se nota bastante contigo. Es muy importante tener cuanto antes tenga la R mejor y cuanto antes tenga la Q también. Y luego la secundaria, brujería, trascendencia, velocidad de habilidades, como comenté. Y luego estaría tormenta creciente, que esta la podéis pillar también en la otra runa. En vez de pillaros quemadura para quemar, también os podríais pillar tormenta creciente. Cuanto más avanza la partida, más daño AP tienes, más daño haces. Ya está. O sea, para partidas que creéis que se van a alargar mucho, esta runa viene bien. Y evidentemente la chiquitita, como vamos con un Teemo para hacer daño. Fuerza de la table, fuerza de la table, que es más AP, más AP. Y progresión de vida. Vamos con la runa más utilizada en meta actual con Teemo, ¿vale? Teemo en línea, en top. Luego vamos con Teemo super bueno. También se puede jugar en mid. Se empezaría con sortija de Doran, ¿vale? Para AP, más mana, etc. Está bastante bien. Pociono dos potis de vida, un guard invisible. Y sí que es verdad que Teemo es un personaje que se suele meter mucho en las hierbas, suele meterse en la jungla enemiga. Entonces, eso sí, como te pillen, te revientan porque Teemo no aguanta mucho. Pero está muy bien infiltrarse en la jungla enemiga para ir poniendo setas. Entonces, si hay un guard enemigo y te ven, te pueden reventar. Entonces, yo muchas veces pillo el lente del oráculo más que nada para eso, para cuando quiero poner guards y posicionarlos y tal. Pues eso, tiras el lente del oráculo y detectas guards. En cuanto ves un guard, lo rompes y te piras. Porque ya saben que estás ahí, ¿vale? Y como en todas las guías os digo, centinela de control. Da igual que seáis top, mid, ADC, me da igual. Siempre que podáis, os pilláis uno. En serio. Y por otra parte, vamos con los objetos iniciales. Se suele empezar con las botas. Cuanta más velocidad de movimiento teemo, mejor. Es más, muchas veces incluso hay gente que como primer, primer, primer ítem se hace estas botas y luego ya se hace la bota de rapidez para correr más. Además de que los efectos de ralentización se reducen. Pero más que nada, para correr mucho más. O sea, quieras que eres un personaje a distancia y tal, entonces se aprovecha bastante el movimiento. DAIS se suele pillar a la antifaza embrujado, ¿vale? Por cada segundo en combate hace más daño. Perfecto con Timo y más con el envenenar. El combate siempre se suele alargar un poco más. Entonces hace más daño. Y luego capítulo perdido, ¿vale? Subes de nivel, pum, y te aumenta el mana máximo. Además de estar muy bien para el sustain en línea, ¿vale? Y estos son los objetos principales en orden correcto en los que se suele pillar, ¿vale? Dependiendo de lo que te venga mejor. Botas de rapidez para correr un montón. Sí que es verdad que si el equipo enemigo tiene mucho AD y necesitas aguantar un poco contra ese daño de ataque, la puntada de Acero. Si es a la inversa, contra APs, contra daño, contra poder de habilidad, pues las de Mercurio. También las de Mercurio te da tenacidad, ¿vale? Tenacidad es que tienes más aguante al control de masas, al ralentizado, al CC en sí. Por otra parte tendríamos Diente de Nashor, ¿vale? Además de todo lo que te dan, los ataques infligen daño mágico adicional e impactar. Viene súper bien con Timo entre el veneno y esto, pues brutal. Además de que te da velocidad de ataque, poder de habilidad, aceleración de habilidad. Todo le va bastante, bastante bien. Por otra parte, saliría el Tormento de Liandry y esto me encanta porque cuando tiras una habilidad al enemigo le haces daño mágico. O sea, es como que, imagínate, dependiendo de tu vida máxima, de su vida máxima que diga. Cuanto más tanques el enemigo, más daño le hace Tormento de Liandry. Tú das un enemigo con un básico y le envenenas. Ese veneno le hace aún más daño gracias al propio Liandry. Y cuanto más se alargue la pelea, más daño le haces. Entonces, es como un tirero flojo. O sea, es muy divertido con Timo por el tema del veneno. Y luego, maldad. Esta me gusta mucho y me hace mucha gracia por la R, ¿vale? Campo tóxico, infligir daño a un campeón con un 2 definitiva, con la R. Quema el suelo donde está parado durante 3 segundos, lo que inflige daño mágico por segundo y reduce su resistencia mágica. Pisa una seta, la seta ya hace lo que hace, que ralentiza, que tal, que no sé qué. Y encima activa un campo justo debajo de la seta cuando la pisan, que hace todo esto que os acabo de decir. Y encima le reduce la resistencia mágica. Entonces, el daño de la AP, del poder de habilidad, le hace más daño aún. Entonces, el veneno le toca más los huevos. Y esto es en área. Entonces, si van 3 juntitos, pum, pisan una seta, los 3 se envenenan y los 3 se comen la pasiva. Está. Es la hostia. Es muy divertido. Por otra parte, tendríamos Lumbría, ¿vale? Que te da flor de ceniza. El daño mágico y el daño verdadero infligen golpes críticos a los enemigos que tengan menos del 40% de vida. Cosas importantes aquí. Daño verdadero. Lo que hace el daño verdadero es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Por muy tanque que sea y tal, pues como que le haces más daño. Esto está muy bien contra tanques. Y que le hagas más daño a los objetivos bajos de vida. Con timos va a pasar muchas veces que haya setas por el campo puestas que hayas puesto. Y vaya un enemigo que se está escapando con poca vida, pa, pisa una seta y muera. Entonces, te echas unas risas y este ítem es perfecto para eso. Y por otra parte, Sombrero, Mortal, Rabadon, que esto es pues para tener más daño. O sea, no tiene más. Mucho más daño a P. Y luego estamos con las secundarias. Vamos con Báculo del Vacío. Si el equipo enemigo tiene tanques, píllatelo. Si no hay tanques, no te lo pilles. More yo no mi con. Lo que te da es, imagina por las heridas graves. Tú pisa en una seta, das un básico, una culo, lo que sea. Y le metes heridas graves. Heridas graves lo que hace es reducir toda curación recibida de ese personaje enemigo. Curación de un support, potis, que ese personaje tenga robo de vida por roba menos, etc. Y luego estaría la antorcha, que está muy bien por el tema del daño en área que tiene Timo. Porque así al final obtienes un 4% más de daño cuando activas la llamada maligna. La sabibilidad de daño inflige daño adicional durante 3 segundos. No está mal, pero sinceramente prefiero ítems como Liandry o Maldad. Y por otro lado, iríamos con Timo Support, que es casi más de lo mismo. Lo único que evidentemente empiezas con Mapamundi, el ítem de support. Que luego convertirás en ZacZac, porque es el típico ítem de AP. Es el que más le renta a Timo. Daí pociones de vida, Centennial Invisible. Y siempre que vaya a support, intenta ir con lente el oráculo, siempre. Pink, siempre que podáis. Daí se suele empezar con las botas y luego ya el ZacZac. Y luego ya la build suele ser muy parecida. Así que es verdad que a veces te pillas Maldad antes que otro ítem. O te pillan las botas también de primeras. O incluso hay gente que se pilla diente de nasor de primeras. Para tener el arco y tener velocidad de ataque. Que eso se nota bastante. Y en cuanto a las secundarias, más de lo mismo. No es que cambie mucho el Timo support solo al inicio de la partida, evidentemente. Y estos son los counters de Timo. Los que salen en azul son fuertes contra Timo. Y los que salen en rojo son débiles contra Timo. Aún así, no le hagáis mucho caso a estos de los counters. Porque todo depende de cómo tú juegues con Timo. Y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha elegido. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía de Timo. Espero que hayáis aprendido mucho. Espero que os haya rentado. Ya sabéis que os agradezco el tema de los likes, los comentarios y compartir el vídeo. Y también deciros, como os dije al principio del vídeo. Que hago coach privado, doy clases de LOL. Para que haya gente que esté pilla en un ELO, esté bajo en divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O simplemente mejora su microgame y su macrogame. También deciros que hago directos casi a diario. Sorteando cofres y llaves para todo el mundo. U-West, LAN y LAS en mis directos. Para más información en la descripción tenéis cómo funciona. Y también tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch, mi grupo de WhatsApp, Discord. Lo que necesitéis, preguntéis por ahí y ya está. Y pues nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.